...de marzo de 1983, Día Internacional de la Mujer. Déjame que te cuente, para el centenario de la muerte de Chaucaga, estoy segura que el señorío de tu ayer contice a Dios desde un balcón disimulando su desdén. Déjame que te cuente que tu voz, tu imagen y tu mensaje, por Dios, se las voy a leer. Adiós, balcón, adiós, mensaje, como es el caso de Chaucagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga Cuando veas el nombre de esta fría pieza, se te inflamará el corazón a recordar lo que pudo haber sido el lujo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.